Eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Curó sus heridas Y al redil volvió Esa misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que rabundan van Pagan por el mundo Sin Dios y consuelo Sin Dios y consuelo Sin Dios y consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve Dejó en sus brazos Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Curó sus heridas Y al redil volvió Al redil volvió La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos